Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña el diputado Edgardo Cazaña. El día de hoy se estará dando la noticia para el movimiento estudiantil universitario y también para las autoridades de la universidad y toda la sociedad que espera una resolución a la crisis. ¿Es favorable o no es favorable? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, en pocos minutos la comisión de dictamen iniciará ya las deliberaciones, a construir el dictamen. Yo espero que todos sigamos coincidiendo como coincidimos hasta noche, ¿verdad? Ayer construimos escenarios posibles, logramos acercarnos hasta dos escenarios y creemos que durante el día habrá un importante avance en el proyecto final de dictamen. En horas de la tarde, a las 4 de la tarde específicamente estaremos encontrándonos con el MEU, como los proyectistas, como los que introdujeron el proyecto porque queremos escuchar algunos aportes o algunas cosas más que ellos puedan aclararnos, que nosotros necesitamos ir más allá en profundidad para construir los demás artículos y ya en horas de la noche, tipo 7 de la noche aproximadamente, introducir el dictamen final al pleno del Congreso. Ojalá por consenso, ojalá con la participación de todos los diputados. Y esto dependerá de la apertura y de la capacidad de incluir que demostremos al interno como comisión. No siempre se puede obtener lo que uno quiere. El movimiento estudiantil universitario asegura de que si no es como ellos han enviado esta iniciativa de ley, no sueltan los edificios. Bueno, hay tres alternativas. Una, dictamen igual al decreto. Segunda alternativa, dictamen distinto al decreto. Y tercero, se deniega el proyecto de decreto por no ser viable. La segunda opción, que es a la que ellos se refieren, tiene que ver con algunas situaciones de redacción, con alguna situación que el legislador prevé o mira que puede ser conflictiva y busca darle otra construcción, otra salida. O simplemente el legislador observa o encuentra en el decreto algunas propuestas que el decreto hace que definitivamente no son viables. Definitivamente no son viables. Recuerde usted que aquí vamos a legislar, a entregar un dictamen de interés para el país y de interés para toda una colectividad en la universidad, no solamente para uno de los tantos sectores que hay al interior. Entonces debemos de ser muy cautelosos, muy aplicar la lógica lo mejor posible para saber recopilar primero los planteamientos que hicieron los sectores y luego plantearlo plasmado en un dictamen, someterlo a votación en un pleno para que esto sirva a todos los actores de la universidad. Muchísimas gracias. Aparentemente ya se está agarrando un camino para la solución a la crisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a estar pendiente de todas las noticias que se puedan generar. Compañeros, con esta información retornamos a sus videos principales de Hablecomo Habla Televisión Digital. Gracias.